Venimos entrenando bastante duro, son cuatro días a la semana que venimos entrenando. Estamos entrenando lunes, martes, jueves y viernes. Obviamente las pretemporadas son duras, mucho físico, trabajamos mucho la parte de fuerza y mucho... Pero por lo general trabajamos mucho con pelota. A nosotros nos gusta que las chicas, además de hacer mucho físico, lo hagan con pelota. Por un tema de estar siempre habituadas a la pelota y no se les haga después más difícil cuando tengan que volver a jugar. O cuando tengan que entrar a jugar un partido, se les haga muy complicado. Bien, comenzaron la pretemporada sin saber la fecha del inicio del campeonato. Ahora ya tienen la fecha, todavía falta un tiempo, pero me imagino que lo que resta para que comience el campeonato lo van a aprovechar para continuar con la preparación. Sí, nosotros obviamente uno arranca con mucha antelación por eso, porque no se sabe nunca la fecha de inicio. Obviamente ahora nos dijeron que es el 8 de abril, tenemos mucho tiempo. Obviamente a veces se hace como muy extensa la pretemporada y bueno, a veces se hace tedioso porque decís, son demasiados meses de preparación para empezar la competición. Pero bueno, a nosotros nos viene bien porque nosotros podemos hacer un buen trabajo físico, llegar lo mejor posible para cuando inicie el torneo. Y mientras tanto, ya además de hacer una buena preparación física, podemos realizar muchos partidos amistosos, hacer algún tipo de cuadrangular o tratar de por lo menos ir haciendo algunos partidos que nos permitan llegar con mucho más rodaje cuando sea el inicio del torneo. Bien, hablabas de los amistosos, tuvieron uno contra el argentino hace unos días atrás. ¿Tienen estipulados otros partidos de acá por delante? Me imagino que con el argentino se van a seguir viendo. Sí, hay estipulado, puede ser que se juegue alguna amistosa esta semana, tenemos ahí hablado también a Sarmiento Dumbo para jugar, que es un rival nuestro de la liga, que tenemos mucha relación de amistad, somos gente que nos llevamos bien y por ahí podemos coordinar. Nos pasa lo mismo con el argentino, nosotros con el argentino tenemos una excelente relación. Nosotros prácticamente nos pasa a los dos, nosotros con NASA tenemos una relación excelente de hace ya un par de años. Y la verdad que para nosotros el tema de lo que es en sí el resultado y todo eso es totalmente anecdótico. A mí el ganar, empatar, perder, nosotros estamos como ellos trabajando como para que las chicas puedan hacer un poco de fútbol en el medio de una pretemporada. En la cual obviamente están haciendo trabajos de pelota, pero por lo general es mucho más físico, mucho más intenso y lo que buscamos con esto es descontracturar un poco y que ellas disfruten un poco de jugar. Que obviamente jugar un partido no es lo mismo que hacer una práctica de once contra tus compañeras, sino que jugar contra otro equipo es mucho más lindo. Juan, lo que tiene que ver con el armado del plantel, ¿con cuántas jugadoras estás contando hoy en día? Sabemos que hay una buena base y que bueno, siempre se siguen sumando. Sí, sí, la verdad que nosotros nunca nos ha pasado que tengamos cada vez menos jugadoras, siempre nos pasó que tenemos cada vez más jugadoras y eso es algo positivo. Se siguen sumando chicas, hoy debemos estar en un plantel de 40 y debe haber 45 chicas por lo menos. Y a eso nosotros le agregamos también chicas que vienen del semillero, que están cumpliendo este año 14 años, las cuales el año que viene van a formar parte del plantel de primera. Y queremos que este año trabajen todo el año con nosotros por un hecho de que queremos que esa transición de lo que es jugar en unas inferiores a jugar a un nivel de primera no sea una transición tan dura y que por lo menos todo este año entrenen con nosotros, al margen de que no puedan competir, si les permita hacer un entrenamiento, jugar amistoso, que el otro día de hecho varias de ellas jugaron el amistoso con argentino, y por lo menos para el año que viene no sientan ese cambio brusco. Y la verdad que lo están tomando muy bien, las chicas están muy felices porque sienten cómo van evolucionando, porque obviamente el entrenamiento es diferente. Seguro. Me hablábamos en off de lo que tiene que ver con cómo se compondrá este campeonato, porque bueno, todavía no hay nada oficial. ¿Se sabe algo por ahí? ¿Sabés si hay más equipos, si hay menos? Lo que te iba justamente a decir, con la gran cantidad de jugadoras que tienen, qué bueno que sería que en algún momento la Liga Esperanzina también incorpore lo que es reserva. Sabemos que es complicado porque hay muchos clubes que recién están arrancando. Pero ustedes tienen un gran plantel. Sí, el tema de reserva se había hablado hace, fue antes, pre-pandemia, 2020, principio de 2020, se habló para que se empiece a trabajar con reserva. Pero obviamente la pandemia en muchos planteles repercutió muy mal, muchas chicas dejaron, y eso no permitió que se haga un torneo de reserva. 2021 ya se arrancó el torneo 2021, pero la mayoría de los equipos no contaban con tantas chicas como para ser un equipo de reserva y de primera, y por eso eso se desestimó y se dejó a un lado. Hoy todavía yo tengo relación con la mayoría de los técnicos de los otros clubes y ninguno cuenta con tantas chicas. La mayoría cuentan con un plantel de 16 jugadoras, 18, algunos hasta 20, pero no más de eso. Lo nuestro por ahí es mucho más especial, porque nosotros sí contamos con, hasta el otro día cuando hicimos el amistazo con Argentina, pudimos armar hasta casi 4 equipos. Pero bueno, los demás equipos no lo pueden hacer, entonces se desestimó. Es una lástima porque a nosotros obviamente un domingo podemos convocar a 16 jugadoras y tenemos un plantel de 45, y es muy difícil dejar tantas chicas afuera. Pero bueno, el año pasado nos ha pasado también, teníamos menos cantidad, pero nos ha pasado también, pero la verdad que el plantel es muy unido y el plantel, a veces las chicas entienden que el quedar afuera es parte de lo que es el fútbol en sí, pero siguen bancando el plantel y siguen viniendo a entrenar y las bancan a las chicas que entran a jugar, y eso es importantísimo, como grupo es muy importante. Las últimas que te hago, Juan, vos asumiste como nuevo técnico en el emplazo del Fabri Martinelli, ya venías trabajando con él, ya venías trabajando aquí en el fútbol femenino, pero bueno, ¿qué significa este desafío para vos? Y contame con quiénes vas a trabajar, ¿con quiénes te van a acompañar en el 2022? Sí, venía trabajando, arrancamos en el 2020 con Fabri, 2020 después fue pandemia, bueno, el problema de la pandemia, obviamente no se pudo jugar. 2021 también trabajamos junto con Fabri, con Charlie y con Germán Guindón, que era el entrenador de arqueras, éramos un cuerpo técnico donde charlábamos todo, tomábamos decisiones conjuntas, lo trabajamos muy hablado todo, era muy consensuado y la verdad que hemos tenido un año muy bueno porque lo hemos trabajado muy bien, nos hemos sentido muy cómodos entre nosotros, de hecho tenemos hoy una excelente relación, ellos tuvieron una decisión que tuvieron otras propuestas laborales, que cada uno por ahí busca expandirse, busca crecer en otro ámbito y bueno, tomaron la decisión de salir. Y bueno, yo tomé la decisión de elegir mi cuerpo técnico, Germán Guindón sigue conmigo, que es en la parte de, él sigue siendo el entrenador de las arqueras, y mi ayudante de campo es Juan Carlos Kuchen y el preparador físico es Enrique Cejas. La verdad que estamos haciendo un trabajo muy bueno porque estamos haciendo, porque la verdad que lo trabajamos todos juntos y diagramamos las prácticas todos juntos y es un trabajo en conjunto, a veces el que lleva el nombre de director técnico, si bien puede llegar a veces, tomar decisiones, a veces no, porque a veces, muchas veces las tomás en conjunto, pero el trabajo es en equipo. Bueno, por más que seas técnico y seas en la cabeza, vos necesitas de otras personas que te hablen, que te indiquen, que hasta te realicen correcciones, porque uno no las sabe todas. Y eso es lo importante de formar un buen cuerpo técnico, y la verdad que este año hemos formado uno muy bueno. Seguro.